La Biblia En la mar hay una isla, esa isla tiene un pueblo, ese pueblo tiene un árbol, ese árbol tiene un gajo. Ese gajo tiene un hido, ese nido tiene un huevo, ese huevo tiene un hilo, jalas el hilo y chillas el huevo, ¿quién será? ¿quién será? En la mar hay una isla, esa isla tiene un huevo, ese huevo tiene un árbol, ese árbol tiene un gajo. Ese gajo tiene un hilo, ese nido tiene un huevo, ese huevo tiene un hilo, jalas el hilo y chillas el huevo, ¿quién será? ¿quién será? Yo no sé qué será, será la guitarra, no sé qué serán las barretas, tampoco, mira, será el hongo, por favor, no me pregunte que te vuelvo loco. Yo no sé qué será, yo no sé qué será, yo no sé qué será. Si me gusta la vida, no me pregunte que te vuelvo loco. Yo no sé qué será, será el clarinete, no sé qué será, sincero, tampoco, mira, será la teadora, por favor, no me pregunte que me pregunto. Yo no sé qué será, yo no sé qué será, yo no sé qué será. Yo no sé qué será, será la maripa, no sé qué será, será tu trabajo, tampoco, mira, será la gancaria, por favor, no me pregunte que te vuelvo loco. Y que yo no sé qué será, yo no sé qué será, la tica de mi vida, no me pregunte a ti, yo no sé qué será, yo no sé qué será. Bueno, por fin, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que va a hacer, viejo? La campana. La campana.